Estoy poniendo más madurito, digamos eso, ¿no? Digámoslo así. Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les contamos el hermoso mensaje que William Levy le dedicó a Elizabeth Gutiérrez en su cumpleaños. Elizabeth Gutiérrez cumplió ayer un año más de vida. El festejo inició bien temprano en el programa Despierta América, donde Gutiérrez ha estado desde la semana pasada como presentadora invitada y continuó más tarde en su hogar en compañía de sus seres queridos, entre ellos sus hijos Christopher y Kiley. La famosa de 45 años compartió a través de su perfil de Instagram varias imágenes en las que aparece celebrando este día tan especial junto a algunas de las personas más importantes y especiales de su vida. ¡Feliz cumpleaños! Otro año más de vida a seguir trabajando para ser la mejor versión de mí, escribió la actriz. Cabe mencionar que en ninguna de las imágenes hay rastros de la presencia de William Levy. Recordemos que el pasado verano del 2023, los rumores de una separación definitiva se hacían presentes, acusando al cubano de una posible infidelidad. Luego de un tiempo se lograron reconciliar y pasar más tiempo juntos. Sin embargo, en esta ocasión no hay ni un rastro de buenos deseos por parte de William Levy hacia Elizabeth. Pero los fans se encargaron de replicar las lindas palabras que el cubano le dedicó a la madre de sus hijos el año pasado cuando la actriz cumplió 44 años de edad. Nuestros hijos y yo te queremos desear un hermoso día y muchas felicidades. Decirte que eres la mejor madre que nuestros bebés pudieron tener. Hoy es un día para celebrar lo especial que eres, compartió el famoso. Aunque por el momento los actores estarían separados, lo que es un hecho es que les une el amor por sus hijos y la admiración mutua por el papel que ejercen como padres. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este tema, déjanos tu like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video.